Bueno, hoy gracias al convenio que tiene la Cámara de Comercio de Uca con la Alcaldía Municipal de Calimaldariel, nos hemos unido nuevamente para apoyar a los emprendimientos de este municipio, para impulsar ese desarrollo económico del municipio y adicionalmente pues también apoyar a estos emprendimientos que apenas están iniciando. Es muy importante porque la administración municipal a través de este convenio les da un espacio donde se les ofrece toda una logística para que ellos exhiban sus productos y los puedan vender. La verdad estoy sorprendida, una excelente oportunidad para darnos a conocer, a pesar de que somos del pueblo, había mucha gente que no tenía conocimiento de nuestros emprendimientos, el apoyo que nos han dado ha sido magnífico, el acompañamiento ha estado súper bueno. Me parece que es un espacio muy bueno, excelente para un emprendedor porque pues ayuda a reconocer más su marca y a vender, también es ventaja. Cámara de Comercio de Uca, tan empresario como vos.